de quinto, de primaria e incluso hasta décimo, aunque es un libro para preadolescentes. No es un libro pendejito de esos para los niños ahora que, ay, que no te dé miedo, que te corten el pelo, que el coco no existe, aprende a compartir con tus amigos. Una señora me dijo, sé que el libro me recomienda para que mi niño sea mejor personal y cualquiera, menos su relación personal, que son los que se supone que son para ser las mejores personas. Entonces, ese libro sí se ha leído mucho, y los niños son muy honestos y son los que le dicen a uno si le gustó o no le gustó. Y todos los niños siempre me preguntan, porque me ven así, todavía joven, con el pelo largo y con la pinta un poco rara, y más bien me ha dicho, es que usted no tiene pinta de escritor. Ellos se imaginan que los escritores son señores ya mayores, de santo y corbata, que hablan de cosas que no les interesan, sino a ellos y a sus colegas. Y yo les digo a los niños, más o menos lo mismo que quiero decir acá ahora, sobre todo para los jóvenes. Cuando uno quiere la literatura, a uno todo el mundo le va a decir que eso no se puede. Eso no da plata, eso no se puede, eso no sirve para nada, salvo que usted sea o García Márquez o Jambray, usted no puede vivir desde la literatura, etcétera, etcétera. Y uno se cree ese cuento. En Bucaramanga Olítica, un niño me preguntó cuáles eran los mayores obstáculos que usted había encontrado en su terreno literario, y pues todos pensamos, ah, las editoriales que solamente imprimen y venden basura, que este país no lee, toda la quejica que ponemos siempre. Le contesté al niño una anécdota, que la voy a resumir muy brevemente, que es cuando, con el libro de Hacia la Aurora, con el que ganó el premio, porque yo estaba todavía en la universidad, en el pregrado, cuando eso, y un amigo me dijo, le mostré, terminé el manuscrito ahí de puro vicioso, y se lo mostré a un amigo y él me dijo, mandarlo al concurso. Le dije, estás loco, en la vida he publicado nada, excepto un par de cuentos regulares, hay en revistas universitarias, no vale la pena, no tiene sentido. Me jodí y me fastidió hasta que el bebé, más que el del pájaro que el que le tira, y, pues, el día que intergué el libro, que llevé el manuscrito, había un señor mayor, saco y corbata, y con un mamotreto así gigantesco, y yo, uy, por favor, que no vaya para novela, que no vaya para novela. ¿Quién era? No, no sé, menos mal, porque caer en mi lengua es cosa mala. No supe quién era, en todo caso, yo con una novela así de gorda, y la secretaria le decía, maestro por aquí, maestro por allá, yo vi la muerte, el día maestro, le faltaba un papel al tipo, y la secretaria le dijo, maestro, usted que ya fue jurado, sabe que eso no se puede recibir así, y yo, no, yo casi me devuelvo, sino que ya qué carajos, y yo iba, pues, si estoy feo ahora, imagínense hace 10 años, ¿Quién estaba peor? ¿Quién estaba peor? Sí, sí, difícil de imaginar, pero no estaba. Yo entregué...